Amanece la modelo con el luchador de su momento Duerme una sirena en la bañera El enfermo va muriendo, le abandona a la enfermera Y se larga con otro que bebe el zumo Aparece el astronauta con los ojos en la luna Y el notario no da fe de lo que cree Un romántico lamenta el abrazo de ninguna mienta Si un ladrón está robándole El que vende los cupones le da fuego a la portera Mientras pasan por delante dos maderos La que se comía el mundo trabaja de camarera Y aquí el calvo pierde el metro por los pelos Aparece el carnicero con la chica de la fruta Y se sientan juntos a tomar café El que se sentía solo y encuentra compañía Y aquí el sordomudo está escuchándole Anochece el barrendero con el jugador de fútbol Mientras canta una ballena en plena acera El político corrupto hablando con la reportera Le promete un cargo en Telemadrid Y la más puta del barrio está en la casa de jura Y el notario ahora sí que no da fe Un alcohólico dialoga con la novia de un poeta Y algo raro está sonando en Radio 3 La que maquilla afinados Mientras cena una hamburguesa Echa un rojo a ver que hay en cartelera El que nunca echó deporte Juega al padel con alguna Y el taxista mira tiempo en internet El procurador del banco Desayuna con la pura Era estudiante a punto de sacar un cero Y el cantante de rock Sabe que no es un loco salvaje Cuando llora mientras te atardece Y el cantante de rock Y a pesar de que el disparo De salidas y un azote En el trasero desnudo de un bebé La mentira está podrida La salud es droga fina Y las vidas se cruzan en un hotel Yo me quedo con lo opuesto Las reacciones y un incesto Entre el niño Jesús y Lucifer Cada uva sus bobadas Cada loco sus ventanas Tú tranquilo Yo me quedo con mi piel